Yo soy Luman, bienvenidos a Luman.tv y al capítulo número 7 del curso Atracción y seducción natural. Estamos viendo los 10 rasgos de personalidad que hacen a un hombre atractivo frente a una mujer. Vamos allá. El rasgo número 7 que es muy atractivo para las mujeres es el carisma social, el magnetismo personal. O dicho de otra manera, el estatus. Ya he contado en varias ocasiones que la carta ganadora, la carta que gana todas las cartas de la baraja humana es el estatus. ¿Qué es carisma social? Os voy a poner un ejemplo personal. Ya sabéis que me gusta poner ejemplos personales para no hablar en abstracto. Hay sitios en los cuales yo llego y no llega cualquiera. ¿Vale? Advierto que todos somos iguales en dignidad. Somos iguales en dignidad humana. Pero el trato humano es diferente según lo que aportes. Según tu valor de aportación a los demás. Tu valor social. Todos somos iguales en dignidad pero no somos iguales en valor social. Depende de lo que aportes. Cuanto más aportes, más recibes. Cuanto menos aportes, menos recibes. Entonces, como vivimos en general vidas muy mediocres, muy grises y muy vacías, centradas en la supervivencia personal, pues como aportamos muy pocos, recibimos muy pocos. Pero hay gente que aporta mucho. Y evidentemente eso hace a la gente atractiva a nivel social. Nos gusta la gente que aporta, ¿vale? Que nos aporta. Y eso llama mucho la atención. Por eso es muy atractivo para una mujer ver en un hombre ese carisma social o ese estatus, ¿no? Bien, como ya sabéis, voy a poner un ejemplo personal para no tener que inventarme nada. En el cual se ve de manera muy orgánica esto que estoy hablando, ¿no? Yo hay sitios o restaurantes en los cuales voy a comer. Ahora mismo estoy pensando en uno. Y nada más entrar por la puerta, pues todos se giran a mirarme, ¿no? Y se levantan y se acercan. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos alegramos de verte. Es un espectáculo, ¿vale? Y es muy orgánico. Es decir, es muy honesto. Nadie está fingiendo nada. Y cualquiera que esté allí y no sepa quién soy dirá, ¿y este quién es? ¿Y este qué tiene? Que acaba de entrar por la puerta y se ha revolucionado todo, ¿no? Es muy llamativo. A vosotros pasarás, imagino, en otros ámbitos, ¿no? Cada uno cuenta su experiencia, ¿no? Bien. Eso es carisma social. O sea, es darte cuenta de que hay personas que tienen más relevancia social. Tienen más valor social. Bien, pues eso es muy, muy atractivo. ¿Por qué? Volvemos al paleolítico. Ah, bueno. Cuento otro caso que a veces da mucho coraje cuando se ve de fuera. Si, por ejemplo, ese día el restaurante está colapsado y le están diciendo al 99% de los clientes que no hay mesa y yo llamo, ya se buscarán las maneras de que haya mesa, ¿vale? Y vosotros os diréis, ostras, ¿y eso por qué? Valoro social, carisma social, estatus. Y el estatus tiene que ver, el estatus es real, tiene que ver con si tú aportas mucho, recibes mucho. Si no aportas nada, no recibes nada. Ahí la naturaleza, la biología, el universo, cada uno que lo llame como quiera, es muy justo, o sea, está muy bien equilibrado. Entonces, somos iguales en dignidad, pero no en valor social. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene mucho más valor social, pues es mucho más atractiva. Y lo que hace esa persona, piensa esa persona, y dice esa persona, es muy significante, muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, el amigo Ibai, pues tiene millones de seguidores. Entonces, eso le da una relevancia social inigualable, porque lo que él haga o diga, crea cultura prácticamente, porque influye en millones de personas, ¿vale? Entonces, esa persona tiene un valor social altísimo. Bien, pues, no somos todos iguales en valor social, ni en carisma, ni en estatus. Entonces, esta es una variable antropológica muy antigua, tan antigua como la humanidad, que tiene que ver con que no solamente tienes un valor personal, sino también un valor social, ¿no? A mayor valor social, eres más atractivo para las mujeres. ¿Explicación? Pues muy sencilla, como siempre, damos el salto al paleolítico. ¿Quién era el hombre que tenía más recursos? El jefe de la tribu, el máster, el líder. ¿Por qué? Porque tenía a su disposición, pues, la atención de un montón de hombres, de un montón de mujeres, de esto, de lo otro. Luego, ¿qué hombre va a ser el mejor proveedor? ¿Cuál es el hombre con más posibilidades de sobrevivir y sobrevivir mejor para sus crías? Y él y sus mujeres, pues, el que tiene mayor estatus social, mayor poder social. Luego, en el paleolítico, que es nuestro punto de referencia por la biología y la antropología de la especie humana, pues, el que tenía más posibilidades eran los líderes, los alfas, los hombres con mayor valor social. Entonces, una mujer, lógicamente, pues, ¿a quién iba a preferir? ¿Al que tiene pocas posibilidades de mantenerla a ella y a su descendencia? ¿O al que tiene muchas posibilidades porque es el líder, es el jefe, es el que tiene más carisma, es el que tiene más estatus? Pues, está claro, ¿no? Si el valor es la sobrevivencia de la especie, pues, lo que le interesa a los genes femeninos y también masculino es el que tenga mayor carisma social, mayor estatus, ¿vale? Luego, trabaja tu estatus. A ver, trabajar tu estatus no es un rollo mental de quedar bien con los demás o que la gente se te acerque y te diga cosas bonitas, ¿no? No. El tema del estatus es algo que se produce como un beneficio secundario a la construcción que tú haces en tu vida. Yo no te voy a decir, ten estatus social, te voy a decir, construye una vida de valor para ti y eso indirectamente proporcionará una vida de valor para los demás porque si te trabajas a ti mucho, si te trabajas para ti mucho, podrás aportar mucho valor interno, valor externo. Lo que hay dentro sale fuera. Luego, cuanto más valioso seas para ti porque has construido esa vida valiosa, más aporte puedes hacer. Más carisma tienes, más estatus tienes, ¿vale? Y eres más interesante, pues claro. Y eres más atractivo, pues claro. ¿Y se van a acercar más mujeres? Pues claro. ¿Vale? Y más hombres y más niños y más pajaritos. Porque cuando tienes estatus, porque estás aportando valor real, valor sólido, ¿vale? Pues eres interesante hasta para el aire, hasta para las moléculas de aire. Luego, construye una vida de valor y eso luego se va a transformar en estatus y luego en lo que estamos buscando. Recordad que el modelo, siempre que estamos siguiendo, o el modo, es CAS, que es carisma, carisma o estatus. Es lo mismo, atracción y seducción. Entonces, ¿cómo adquiero estatus? ¿Cómo adquiero carisma? Pues ya lo hemos visto. Construye tu vida, dedícate a ti, hazte fuerte, empodérate, tengo un proyecto, tengo una meta. Estás siempre en continua formación, aprendizaje continuo, aprende, aprende, se autodidacta, aprovecha las circunstancias, especialmente las difíciles para crecer, que es el gran reto, ¿no? Porque es fácil crecer en lo bonito, en lo difícil, ¿no? Levántate cuando te caigas al suelo, te fortaleza mental, en fin, lo que estamos viendo, ¿no? Bien, pues, hacerte fuerte para ti tiene también como contraprestación o beneficio secundario, pues ser valioso para los demás. Cuanto más valioso eres para los demás, más carisma social, eres una persona más magnética, pero, ojo, no te haces magnético por los demás o para ganar la atención y la validación y el afecto de los demás, especialmente de las mujeres, no. Ahí vamos al revés. Es porque has invertido en ti desde el principio y te has dado valor y has construido una vida valiosa cuando ocurre el resto, ¿vale? Entonces, ¿quieres estatus? Pues, como siempre, construye una vida de valor para ti y el resto vendrá después, ¿vale? Bien, pues ya os he explicado ese efecto a lo que producen las personas con carisma. Tú llegas a un sitio, está todo normalizado, estás allí, de repente alguien entra por la puerta y todos se quedan mirando, ¿no? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Estatus, poder. Eso es poder, de verdad, eso es poder sólido, ¿no? Y está fundamentado en algo, no es algo abstracto. Esta persona habrá hecho algún tipo de aportación, por eso los demás reaccionan así. Reaccionan por una cuestión de valor, no es una cuestión de falsedad o de una abstracción extraña o rara. Es que si tú aportas mucho valor, recibes mucho valor. Si aportas poco valor, recibes poco valor. Las mujeres en este planeta tienen un detector o un radar para localizar a hombres con estatus y poder, claro. Porque en el pasado, en el paleolítico, incrementaban infinitamente las posibilidades de supervivencia, no ya de ellas, sino del objetivo final, que eran las crías. La supervivencia de la especie, en definitiva. Entonces, ¿eso sigue estando ahí? Una mujer va a medir tu estatus, tu carisma social, tu liderazgo social, claro, lógico. Es que es bueno para ella, es bueno para la especie, es bueno para todos. Entonces, cultiva tu valor personal, construye una vida valiosa, que luego eso redunda en estatus, ¿ok? El problema es que nos estamos encontrando ahora mismo en una sociedad que lo que hace es hacer a los hombres débiles, poderosos, poco valiosos, porque ¿qué vida valiosa tiene ahora nadie? Cuando yo necesito para mis proyectos buscar a referentes masculinos poderosos, ¿sabéis qué tengo que hacer? Irme al pasado, irme a la historia de la humanidad. Y buscarlos, pues, en la Edad Media, en la Modernidad, en la Prehistoria, en definitiva, en la época antigua. Porque en el presente no tenemos modelos o referentes masculinos fuertes. Entonces, muy pocos, muy pocos, muy pocos, claro. Donde es arriba es abajo, es decir, que si no hay grandes referentes arriba, tampoco los hay abajo. Con lo cual, pues tenemos a hombres con muy poco poder, tenemos una masculinidad muy débil, muy poco empoderada, con muy poco carisma, con muy poco valor social, con muy poco valor personal. Entonces, solución, trabaja tu valor personal, construye una vida de valor, porque tienes genética para hacerlo. Tienes genética para ser fuerte. Y luego, serás atractivo y de forma natural, serás interesante para las mujeres. ¿Qué es lo que tiene este? Mucho valor interno, intrínseco, mucho cor, mucho núcleo. ¿Vale? Mucho poder personal interno que luego sale afuera y te hace valioso, ¿vale? Pero el valor está dentro. Reconstruye tu valor. Si andas por ahí corriendo detrás de las mujeres, buscando atención, validación y afecto, pues no dedicas tu atención y tu energía a construir tu valor y esa vida valiosa. Y al final, se te ha pasado la vida y no has construido una vida valiosa para ti, que eres el primero y lo más importante, que eres el primero y lo más importante, y se te olvida casi todo el tiempo, por eso luego pasa lo que pasa, y luego encima tienes rarito, y es que hasta los pajaritos y las mariposas y los seres, yo que sé, pues van a buscarte porque eres un tío interesante, poderoso, con carisma, con estatus. Todos los hombres de este planeta pueden trabajar su vida, pueden hacerse más valiosos, más poderosos, pueden invertir su tiempo y su energía en ello, adquirir más habilidades, hacerse más potentes, más poderosos, más interesantes, más valiosos. Todos, unos más, otros menos, uno de una manera, otro de otro, cada uno tiene sus dones o sus habilidades, ¿no? Bueno, pues descubre tus dones, tus habilidades, tus puntos fuertes, y por lo ha funcionado para ti, como si fuera una cuenta bancaria. Bueno, criptomoneda, ¿vale? Porque ahora lo que vale es la criptomoneda. Entonces, lo de siempre, siempre vamos a lo mismo. ¿Quieres ser valioso para las mujeres? Ser primero valioso para ti. ¿Cómo? Construyendo una vida de valor. Por favor, duerme bien, aliméntate bien, haz ejercicio, enfócate en una profesión que vaya en sintonía, en coherencia contigo, hazte un profesional potente, no dejes nunca de aprender, desarrolla distracciones o hobbies que te aporten, no que te resten, porque la mayor parte de los hobbies actuales, la mayor parte de la distracción actual es vacía. Ahora mismo casi todo el mundo está viendo los Reels de Instagram. El TikTok, los shorts de YouTube. Bien, pues es distracción vacía, aporta muy poco. Es más, tiene la sensación, como teníamos antes con la televisión, de decir, ostras, he pasado una hora aquí, ha sido muy entretenido, incluso divertido, pero ¿qué me ha aportado de valor sólido, de valor real? Nada. Es más, te sientes mal como diciendo, qué manera de perder el tiempo, ¿no? Bueno, pues esos son los distractores actuales, ¿no? Bueno, pues emplea tu tiempo en construir más valor. No tienes que estar todo el tiempo construyendo valor, pero el problema es que nos encontramos con lo contrario. Casi nadie construye valor. Casi nadie está haciendo algo interesante, casi nadie está marcando la diferencia. Y podemos hacerlo todos en nuestra medida. Todos tenemos algo que aportar, todos. Y si alguien no tiene nada que aportar, que venga y me lo demuestre, científicamente hablando, ¿vale? No va a poder. Todos podemos hacer algo, mejor, peor, antes, después. Con esta circunstancia, con la otra, me da lo mismo. ¿Estás construyendo en tu vida? ¿Estás construyendo valor o no? ¿Estás adquiriendo carisma para ti? ¿Estás construyendo valor para ti, para luego que redunden los demás y eso te dé carisma social? ¿Sí o no? Ya verás que la mayor parte del tiempo, y vale la redundancia, lo estás perdiendo. ¿Vale? Lo estás perdiendo. No pierdas el tiempo. Aprovechalo. Construye valor para ti, que será valor para los demás. Eso te dará carisma, te dará estatus, la carta que gana todas las cartas, y entonces tendrás mujeres orbitando a tu alrededor porque serás un tío súper valioso, súper interesante, hasta para las hormigas. ¿Ya está? Y esto no es todo, nada. Esto se empieza ya, y empieza a añadir valor, y empieza a formarte, y empieza a mejorarte, busca tu mejor versión, porque nada en el universo evita que busques tu mejor versión, tengas las circunstancias que tengas, y entonces eso te dará un valor por añadidura y por acumulación impresionante, porque no será el trabajo de un día, será el trabajo de años y de toda una vida. O sea, es que este tío, este tío, se ha trabajado. Tú no sabes muchas veces lo que hay por detrás, pero para que tengas ese 0,1% del que yo hablaba hace un rato, pues has fracasado el 99,9% de las veces. Dicen que Edison hizo 2.000 proyectos fallidos de lámpara y el 2001 le funcionó, ¿no? No sé qué número fue, ¿vale? Es una forma de hablar. Pero que fueron cientos o miles de fracasos y a última hora le salió, y le podían haber salido, porque garantía de éxito no hay en ningún momento, ¿no? Estar en este planeta es tener siempre la incertidumbre de que nunca sabes qué vas a afrontar, ¿no? Pero la hombría, la masculinidad, está en... Y venga, y venga, y venga. O como dicen los ingleses, don't give up. No te rindas nunca. Never don't give up. Bueno, pues eso es. Y eso al final hace que adquieras valor por acumulación, por tiempo, por persistencia, por determinación. Y eso se nota. Eso se nota. Eso se ve desde fuera. Eso lo ven las mujeres y te vuelves atractivo. No, porque eres un tío que construye. Eres un tío que tienes valor sólido. Entonces, el que se junte contigo terminará bien. Terminará bien, claro. Igual que hay gente tóxica, gente que te resta y te quita, hay gente que te aporta. Si eres una persona valiosa, eres una persona que aporta al mundo. Porque primero te aportaste a ti. Recordad, la fórmula siempre, uno. Uno mismo, uno el primero. Si eres de los que aporta, pues te vuelves muy atractivo. Bueno, eres lo contrario de una persona tóxica y la gente quiere saber de ti. Eres el tipo de persona que la gente quiere tener cerca y que va a hacer cola y se va a pegar, entre comillas, por tener presencia en tu vida, porque saben por experiencia que cuando entran en contacto contigo, ganan. Y eso lo quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere estar cerca de la gente que le aporta. Bien, pues en el campo de la atracción y de la seducción, pues esto es central, es uno de nuestros rasgos que estamos trabajando. Luego, hazte fuerte, hazte independiente, hazte valioso, para que tengas ese carisma social que sea muy atractivo para las mujeres. Y entonces no tienes que estar por ahí mendigando atención, validación y afecto. Van a venir a ti. No van a venir dos mil, pero no te hacen falta dos mil, con que vengan una, dos o tres es suficiente. ¿Vale? Y son mujeres que vendrán preseleccionadas por atención, porque habrán visto que eres una persona valiosa. Porque esto no es lo que hablas o dices, es lo que haces. La conducta es siempre la respuesta, no solamente en términos de atracción y seducción, sino en términos de conducta humana. O sea, ¿tú quieres saber cómo es una persona? Mira qué es lo que hace, mira qué es lo que ha hecho, no lo que ha dicho, o lo que pensaba, o lo que sentía. No, no. Mira lo que ha hecho. Ese es el test. Ese es el termómetro de validación vital en cuanto al carisma social. Entonces, con el tiempo, todos sabemos que aportamos. ¿Vale? Es imposible esconderlo, tanto en positivo como en negativo. Entonces, si tú has ido acumulando carisma social en cuanto a valor social, en cuanto a aportación, pues llega un momento en que eres mejor que una criptomoneda. ¿Vale? Porque vas creciendo exponencialmente. Bien, pues te buscarán por la mañana, por la tarde y por la noche, porque tienes mucho que dar, ¿no? Y eso es muy atractivo. Luego, invierte en tu valor sólido, en tu valor personal, construye una vida valiosa, y el tema de las mujeres será historia en el sentido negativo de es que no me echan cuenta, es que estoy solo, es que no me va bien con las mujeres. No, tú ya estarás bien independientemente de que hayan mujeres o no. Un hombre con fortaleza emocional está bien con y sin mujeres. ¿Vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, yo solo, estoy de bien un 7, un 8, solo. Una mujer me aporta para llegar al 9, o al 9 y medio, o al 10. Pero ya yo solo tengo nota, un notable, un sobresaliente. La mujer es un complemento que me aporta para estar mejor. Pero yo no necesito una mujer para que mi vida tenga sentido o que mi vida tenga valor. Puedo vivir perfectamente solo. De hecho, hay etapas en las cuales estoy solo y etapas en las cuales estoy acompañado. Entonces, solo, siempre, bien. Cuando hay una mujer, un complemento. Si ya yo estaba bien con un 7,5 o un 8, pues con una mujer estoy en un 9, o en un 9,5. Entendéis que uno es suficiente. Esto no es una cuestión de, necesito una mujer para que mi vida tenga sentido. No, eso es dependencia emocional. ¿Tenemos que tener vínculos con las mujeres? Por supuesto. Además, ni siquiera lo decidimos nosotros por cultura, ni por pensamiento, ni por emoción. Es puro instinto. Es la biología abriéndose paso para que la especie siga adelante. Entonces, yo no puedo evitar que me gusten las mujeres. Los hombres no podemos evitarlo. Es automático. Y a las mujeres les pasa lo mismo con los hombres. Entonces, el tema no es mujeres sí, mujeres no, hombres sí, hombres no. El tema es aprender a gestionarlos de manera inteligente y eficaz. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Sacarnos partido sobre la realidad de nuestra base biológica y antropológica. En conclusión, una de las estrategias automáticas, instintivas que tienen las mujeres para seleccionar a los hombres atractivos es el carisma social. Una mujer va a medir qué importancia social tienes. Por ejemplo, en un grupo de hombres, ¿qué estatus tienes? ¿Eres de los que están arriba de la pirámide? ¿Eres de los que están abajo? ¿Eres de los hombres? A ver, para las mujeres es importante que seas atractivo para otras mujeres, ¿vale? Cuanto más atractivo sea para otras mujeres, más atractivo eres para la mujer en concreto, ¿no? Pero no solamente pasa esto. Las mujeres también miden lo importante o atractivo que eres en el mundo de los hombres. Es decir, en el mundo de los hombres eres un líder al que siguen, pues entonces tienes mucho más valor. Entonces, la mujer mide esos dos valores. El carisma social con el resto de las mujeres, es decir, hablando de manera popular. ¿Cuántas mujeres están interesadas por este hombre? ¿Tres, cuatro, cinco? Eso le da mucho valor. Pero hay un plus. ¿Y cuántos hombres son... ¿Para cuántos hombres es importante este hombre? Porque es un líder, es un... No sé, un faro, una orientación. Pues también unos cuantos. Pues valor sobre valor. Entonces, las mujeres automáticamente también lo hacemos los hombres, ¿vale? Pero las mujeres automáticamente hacen una preselección en función de para qué cantidad de personas eres interesante. Por eso, si la mujer te pone una nota alta en carisma social, pues ya eres atractivo automáticamente. Y tú no tienes ni que conocer a la mujer, ni hacer nada para impresionarla. Ya llevas puesta la nota, ¿vale? Esto lo digo para que sepáis que el carisma social y el estatus, pues automáticamente deriva en atracción y en seducción. ¿Ok? Que tengáis, como siempre, un día consciente, digno y libre. ¡Suscríbete al canal!